El problema literalmente es que después de que los chavales cumplen los 21 años y salen del sistema educativo se quedan totalmente invisibilizados y se van para casa sin ninguna opción ocupacional con una solicitud en algunos casos ya hecha en el Cabildo pero otros que están en proceso de tener esa solicitud pero que van directamente a una lista de espera donde no se sabe cuánto tiempo ni a dónde los van a llamar ni cuándo los van a llamar ¿Solución a ese problema? Pues bueno, a raíz del vídeo nos hemos reunido con los responsables donde al día de hoy el problema de Teseida que fue un poco el que movió todo esto no hay todavía ninguna postura, no hay ninguna solución, no hay nada en firme solamente quedó el compromiso personal de doña Noemi Santana e Isabel Mena de encargarse en tratar de solucionar este problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!